Buen día, les saluda Andrés González y estas son las noticias más importantes para hoy jueves 18 de febrero. Bomberos lucharon contra un incendio al este del valle en el Parque Wetlands, que comenzó el miércoles a eso de las 7 de la tarde y se mantuvo activo por varias horas de la noche. Las llamadas se pudieron ver desde varios puntos de la ciudad y arrasaron con al menos 10 acres de terreno. Nadie resultó herido y tampoco hubo daños a estructuras. La causa del incendio aún sigue bajo investigación. Y el gobernador Cisolak firmó una nueva directiva el miércoles que le permitirá a escuelas que están ofreciendo aprendizaje presencial que al menos por 20 días aumentan a un 75% la capacidad permitida por el plantel. Además, la capacidad del transporte escolar a un 65%. Todos los estudiantes deben tener al menos tres pies de distancia entre ellos y los adultos permanecerán a seis pies de distancia. En cuanto al ejercicio, estudiantes no serán obligados a traer mascarillas puestas durante clases de educación física o el recreo. El gobernador también actualizó las pautas para los deportes de contacto y estudiantil. Dijo que deportes en escuelas pueden continuar, pero únicamente para aquellas que pertenecen a la Asociación de Actividades Entre Académicas de Nevada, mejor conocida como NIAA por sus siglas en inglés. El gobernador le pidió a la asociación a que desarrolle un plan más estricto para contener la propagación del coronavirus. Y con el regreso a clases presenciales para estudiantes de prekínder al tercer año, el distrito escolar está contratando a guardas para cruces escolares. Los solicitantes deben tener al menos 18 años y serán sometidos a una evaluación de agilidad y un historial criminal. Los puestos pagan hasta $15 por hora y existen cientos de plazas abiertas en todo el valle. Para solicitar una pueden visitar nuestra página de internet o nuestras redes sociales. Pasemos a ver cómo estarán las temperaturas para el fin de semana. Serán días soleados con un poco de viento. Hoy tendremos una máxima de 58 grados. Ya para la próxima semana estaremos viendo temperaturas en los 70 grados. Esto es la información. Les deseo un excelente día. Les informó Andrés González y este fue su breve informativo de A News Now en Español.